Cumbia, cumbia, cumbia Samaria, alegre cumbia para gozar Cumbia, cumbia, cumbia Samaria Mira nomas como vamos a empezar bonito Para los clubes de baile, para toda la gente que le gusta bailar sabroso La música diferente Marcos Éxtasis, Atlixco de los Oblix Marcos Reyes Venga macho, a la cámara chambera Cumbia, cumbia, cumbia Samaria, alegre Esto es lo chulo, lo precioso, las cámaras de mi mundo sonidero, llévate la carnal Éxtasis, Éxtasis Marcos Reyes Así empezamos bonito Cumbia, cumbia Samaria, alegre Llegó la Samaria Éxtasis, Éxtasis, Éxtasis Cumbia, 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 cumbia Samaria, alegre para gozar Éxtasis Cumbia, cumbia Samaria, alegre para gozar Éxtasis, Éxtasis Éxtasis, Éxtasis Cumbia, cumbia Samaria, alegre para gozar Éxtasis, Éxtasis Éxtasis, 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 Éxtasis Llegaron los papis de papis Cumbia, cumbia Samaria, alegre para gozar Éxtasis, 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 éxtasis Cumbia Samaria, alegre para gozar Cumbia Samaria, alegre para gozar Éxtasis, 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 É Que le se baila a la Samaria, el famoso Gasper, Eddie Cruz. Cena de los maris, discos El Jeppi, para Javi Luna, la mera fama de Nueva York, el sereno Charlie Ruiz. Porque esto es otra pinche cosa, la esencia original de los sonidos en México. Impresión, impresión. La Samaria para Adri García. Saludos para mi amorcito Chino Galvez. Porque te amo, eso lo dice la chulana X y Bobo. Éxtase. O nara está con bien la gloria. Caen y de gran familia mexicana, toda la gente de Atrezo Puebla. Black y Juanito, Dumbo, Morsa, Gasper, Mona, Oso, Remy, Ayana el Gamacho. Éxtase. Disco móvil, Pensilvania. Ay, caballón. Ay, caballón. Cámara chanera. Reina de los maris. Ay, mamachita. Vamos a ver de todo loco. Último cachito, velo. Éxtase. Último cachito de la Samaria. Éxtase. Bingo. Juego antiguiano. Publicidad del Bingo Tula. Cumbia Marina Pará. Chúntate en la cara. Éxtase. Cumbia Samaria, cumbia Marina Pará. El saludo dice para mi amigo Asturo. Arturo Carvajal desde Filadelfia. Ese evento esa noche. Rosmer y Bravo. Éxtase. La Samaria. Atricio de los zombies. Para sonido de la guayaba. Éxtase. Mándame un saludo para sonido de la rumba coqueta. Atricio de los zombies. Éxtase. Éxtase. Siempre y para siempre. Todas las perras vidas marcos éxtase. Cuida de los maris. Éxtase. Éxtase. La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Éxtasis. 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 Cumbia. Cumbia. Éxtasis. 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 Éxtasis.